Amorcito corazón De nuestro gran amor, mi amor Y yo quiero ser, un solo ser, un ser contigo Y te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros, en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros, en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor